Música Me queda la pelota de Bruni, así le mete de golea Se desvía la pelota en la espalda El pelotazo del capitán del Marsella Perdió en el arranque de esta Champions 1 a 0 Frente al Olympiacos Que le empuje nada más, Ferran Torres Con la pelota avanza el Kai Gundogan Balón rebotado, le quedó a Camara Se la robó Tobin Valerdi La clara indicación desde el banco de suplentes Para Rodri Primero sufría con la velocidad de Foden Levanta Foden En la semiluna esperaba Ferran Torres Se le fue la arga a Valerdi, ganó Torres Y ojo con esta, va al arco Termino de Marsella Que le pudo haber costado caro Le va a quedar la pelota a Ferran Chalet Azar La levanta Valerdi La tiró arriba Sinchenko Volvió a ganar Espejó bien Rodri Pelota de Álvaro El central español Sinchenko Valerdi Leonardo para Mandanda Foden Va con todo Ahora Foden Metió Mandanda exigido Levantó Rodri Chalet Azar El croata para Álvaro Y ahora Valerdi 57 marca el cronómetro 1 a 0 lo gana Sakai Valerdi Llegó en el 2017 Este equipo procedente del Montpellier Pagó poco más de 9 millones de dólares Espera Sterling En el segundo palo va al centro Rebota la pelota en Valerdi Chalet Azar para sacarla ahora Balón al frente de Rubén Díaz Aparecía Bubacar Camara Valerdi Buen balón filtrado de Bruyne Y el centro y viene el tercero Sterling ¡Claro que sí! ¡Gol! Camara Sigue Palmer Tres más Viene Valerdi La marca era de Palmer Sakai